Me gusta usted, señora No lo puedo negar Este amor no es de ahora Se lo puedo jurar Me gusta, lo confieso Quiero hablarle de amor Diga si la merezco Y si no hay compromiso Deme usted su calor Yo no tengo la culpa Por haberla encontrado Y si a usted le disgusta Insistir no es pecado Me gusta usted, señora Y hasta quiero gritar Es tan encantadora Que su amor es mi gloria Nunca la he de olvidar Yo no tengo la culpa Por haberla encontrado Y si a usted le disgusta Insistir no es pecado Me gusta usted, señora Que hasta quiero gritar Es tan encantadora Que su amor es mi gloria Nunca la he de olvidar Nunca la he de olvidar